¿Quién eres? Hola, bienvenidos a WatchMojo Español, y hoy exploramos los orígenes en los cómics del maestro del Kung Fu, Shang-Chi. ¿Qué parte de la historia de este héroe de Marvel quieres ver en la pantalla? Déjanos saber en los comentarios. Shang-Chi hizo su debut en los cómics en el número 15 de la edición especial de Marvel de 1973. En sus primeros paneles lo vemos luchar contra 5 guerreros para poder enfrentarse a un escurridizo villano llamado… ¿saben qué? Como el apodo más ofensivo del antagonista fue cambiado por múltiples razones, nos referiremos al villano por su nombre actualizado, Zheng Zhu. Ahora volvamos al tema. En medio de una feroz batalla, Shang-Chi se toma un descanso de demoler enemigos con Kung Fu para revelar que el villano Zheng es su padre. En un flashback nos enteramos de que Shang-Chi ha pasado toda su vida perfeccionando sus artes marciales en un complejo aislado. Su padre Zheng le ordena salir de casa por primera vez para asesinar a un hombre llamado Dr. Petrie. Al descubrir que su objetivo es un anciano frágil, Shang-Chi expresa algunas dudas. Sin embargo, decide obedecer a su padre y acabar con la vida del hombre. Cuando el amigo del Dr. Petrie, Sir Dennis Nailant Smith, aparece y amenaza a Shang-Chi con una pistola, el maestro del Kung Fu lo desarma rápidamente. Antes de marcharse, Smith afirma que el padre de Shang-Chi, Zheng, cometió muchos actos crueles en el pasado. El conflictuado artista marcial se siente tan perturbado que emprende un largo viaje para encontrar a su madre y conocer la verdad. La madre de Shang-Chi no pierde un segundo para decir las cosas como son. Inmediatamente confirma que Zheng es un hombre malvado con objetivos perversos. De vuelta al presente, Shang-Chi derrota a un tremendo enemigo final con golpes precisos y duros. No tiene tiempo de celebrarlo antes de ser atacado por un gorila que fue parte de los experimentos de su padre. Sí, Zheng es un poco raro. Justo después de derrotar al poderoso primate, Shang-Chi finalmente se enfrenta a su padre Zheng, inmediatamente confirmando que es un hombre malvado, con objetivos perversos. Enfurecido por las palabras de su padre, Shang-Chi abandona su hogar y viaja a la ciudad de Nueva York para averiguar su próximo movimiento. Por desgracia, su lucha no ha hecho más que empezar. Mientras intenta dormir en Central Park, Shang-Chi es asaltado por un grupo de criminales. Después de deshacerse de ellos, ve a su mejor y único amigo, Nai, escondido en las sombras. Pero está lejos de ser un reencuentro feliz. Se revela que Zheng envió a Nai para eliminar a Shang-Chi. Los dos antiguos amigos se ven obligados a luchar una feroz batalla hasta la muerte. Al final, solo Shang-Chi se aleja para poder luchar otro día. Tras perder a su amigo, Shang-Chi decide hacerle una visita a Smith. Evita las trampas explosivas, derrota a los robots y se enfrenta a un oponente increíblemente duro llamado Black Jack Tar, solo para hablar. La tensa conversación entre Shang-Chi y Smith acaba provocando un gran cambio. Acuerdan formar una alianza para acabar con Zheng. Poco después de empezar a trabajar juntos, el joven maestro del Kung Fu va a frustrar uno de los planes de su padre. Aunque Zheng envía a hombres peligrosos para intentar derribar a su hijo, todos fracasan. El viaje de Shang-Chi para convertirse en el héroe que su padre nunca quiso había comenzado oficialmente. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. El primer tráiler de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos de Marvel contenía varios paralelismos con los orígenes del cómic. Una vez más, el joven maestro del Kung Fu tiene un padre villano. Una serie de flashbacks también muestran que Shang-Chi pasó años siendo entrenado como un experto luchador. Y no parece estar en buenos términos con su padre, pero hay algunas diferencias nuevas y notables. El padre de Shang-Chi se llama ahora Wen Wu y ha asumido el manto del legendario villano de los cómics, conocido como el Mandarín. El joven maestro del Kung Fu también ha decidido echar raíces en California, en lugar de Nueva York. Por último, Shang-Chi parece haber tenido permiso para abandonar su hogar en esta ocasión. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, hay un punto importante de la historia que sigue siendo el mismo. Shang-Chi y su padre están en lados opuestos de un conflicto masivo. Es muy emocionante ver hacia dónde va la historia de Shang-Chi. Comenzó como un artista marcial dotado que descubrió que su padre era malvado en el transcurso de unos pocos paneles de cómic. Ahora, Shang-Chi protagoniza una película en el MCU, en la que luchará por liberarse de sus oscuros orígenes. Este maestro del Kung Fu siempre ha sido un personaje dividido entre múltiples mundos. Pero al fin y al cabo, ha sido y será siempre un héroe. ¿Y a ti? ¿Te gustaría conocer el origen de algún otro personaje del MCU? Déjanos saber en los comentarios y mira estos otros videos de WatchMojo Español. ¡Suscríbete al canal!